Para más información sobre la Ley de Ayuda Financiera para el Coronavirus, CARES, por sus siglas en inglés, favor de visitar la página que aparece en la pantalla. También puede visitar esta página para acceder a herramientas adicionales y más información sobre su incentivo económico. La Ley de Ayuda Financiera para el Coronavirus fue aprobada por el Congreso e instaurada como ley por el presidente el 27 de marzo del 2020. Esta ley proporciona ayuda financiera rápida y directa para trabajadores, sus familias y empresas pequeñas, además de mantener empleos dentro de las industrias americanas. La Ley de Ayuda Financiera para el Coronavirus proporciona incentivos económicos de hasta $1,200 por adulto, cuyos ingresos anuales son menores a $99,000 o menores a $198,000 para parejas declarando impuestos juntos. También podrá recibir un incentivo adicional de $500 por hijo menor de 17 años, es decir, hasta $3,400 dólares si son una familia de cuatro, según sus declaraciones de impuestos del 2018 y 2019. Las personas que reciban pagos de seguridad social o del sindicato de ferrocarriles no tienen que declarar sus impuestos para poder recibir estas indemnizaciones. El Servicio de Impuestos Internos ha desarrollado dos herramientas para ayudarle a recibir su pago de indemnización. El Servicio de Impuestos Internos ha desarrollado dos herramientas para ayudarle a recibir su pago de indemnización. La primera es la opción de Buscar mi pago, que le permite rastrear su indemnización. La segunda es la opción para aquellos que no declaran impuestos a que ingresen sus datos. Recuerde que no debe usar esta segunda opción si debe declarar impuestos. El Servicio de Impuestos Internos también ofrece una sección de preguntas frecuentes. Visite esta página si aún tiene dudas después de ver este video. Si todavía no ha hecho su declaración de impuestos del 2018 y el 2019, hágalo pronto visitando la página www.irs.gov. El gobierno federal ha creado un nuevo programa temporal de indemnizaciones de desempleo como respuesta al COVID-19. Este programa federal proporciona un suplemento adicional a las indemnizaciones de desempleo estatales, con una duración de hasta 39 semanas. El programa federal de indemnizaciones de desempleo ofrece asistencia temporal a toda persona que haya agotado la cantidad predeterminada de indemnizaciones a nivel estatal. Toda persona que reciba estas indemnizaciones podrá recibir hasta $600 dólares por semana, siempre y cuando cumplan con los criterios para desempleo para la semana declarada. La Ley de Ayuda Financiera para el Coronavirus proporciona asistencia financiera para personas con préstamos federales. Los pagos a estos préstamos se están congelando o suspendiendo del 13 de marzo al 30 de septiembre. Esta suspensión temporal de cobro quiere decir que tampoco pagará intereses hasta el 30 de septiembre. Si lo desea, puede continuar a realizar sus pagos. Todo préstamo privado o por medio de un banco comercial, como el Préstamo Plus o el Préstamo de Stafford, no califican para esta suspensión. Los préstamos de Perkins tampoco califican. Si no puede realizar sus pagos, todavía puede calificar para la suspensión de pagos. Los pagos suspendidos cuentan para su rehabilitación. El no poder pagar significa que no puede cumplir con la cantidad establecida en su acuerdo inicial. La suspensión de pagos o el hecho de posponer sus pagos bajo esta ley puede ayudarlo a retomar control de sus finanzas. Por favor visite la página que aparece en la pantalla y la sección de Preguntas Frecuentes si tiene alguna duda sobre sus préstamos educativos. Este video fue producido por Trellis, una universidad híbrida en Nueva Orleans. Si está interesado en una opción universitaria flexible que se adapta a su estilo de vida, visite la página www.trellis.org para más información.